¡Wow! Estamos ya entonces con quien tiene el don de la profecía, ¿no es cierto? Viene a ser Reinaldo dos Santos. Estuvo en el Perú en el año 2002 y ahora en el 2011 está de regreso en el Perú para seguir haciendo sus vaticinios. Vamos a escucharlo hoy día en el programa. Y lo que queremos saber, Reinaldo, es qué ha sido de tu vida desde el año 2002 a la fecha. ¿Qué predicciones, digamos, ha soltado en estos tiempos y en estos años sorprendiendo al mundo? Bueno, primeramente gracias a ustedes de Frecuencia Latina, gracias al Perú por nuevamente recibirme siempre que vengo aquí. Es una felicidad muy grande. Un abrazo a todos mis amigos del Perú, principalmente a mis amigos del Cusco. Estuve por México, estuve en Estados Unidos, en España, pero básicamente he estado viviendo en México, después estuve en Venezuela, en Colombia, pero básicamente en México que estaba estudiando el tema de las profecías mayas, que será ahora, el próximo año, ¿no? Se cumplirá. ¿Se cumplirá? Se cumplirá. Algunas cosas, sí. Algunas cosas. Ya están cumpliendo. Ya se están cumpliendo. Vamos inmediatamente a ver un video, ¿no es cierto? Un video donde veremos algunas de las más importantes profecías de los últimos años, como, por ejemplo, adelantarse los terremotos, el terremoto de Haití y Chile, con meses o años de anticipación, como tú me comentabas, ¿no? Y que, por ejemplo, el sucesor de Juan Pablo II sería el Cardenal Ratzinger, hoy Benedicto XVI. Y luego volvemos, por supuesto, con él en vivo, con las predicciones ya para el Perú. Así que, adelante con el video. Estamos ya en nuestro estudio con la presencia del conocido astrólogo brasileño Reinaldo dos Santos, quien nos dirá en estos últimos días del 2000 qué ocurrirá el próximo año. Lo que creo que es lo que más va a llamar la atención de todo el mundo en el año que estamos iniciando ahora es alguna cosa muy grande que va a pasar en Estados Unidos y eso tiene que ver con la sextilla número 50 de Nostradamus. Lo que yo pude ver son tres edificios muy grandes cayendo. Dos edificios son parecidos, que son iguales. Este edificio va a sufrir un atentado y después un otro tercero que también va a sufrir otro atentado. Y después se ve, cuando dice aquí, hará grandes hechos cerca de Tierra Santa, él está hablando de alguna cosa de musulmanes o algo así, o alguna cosa que ver con Israel o con la Palestina o con Irán o Irak o algo parecido, ¿no? Grandes estandartes sobre la Tierra y las olas son grandes. El gran estandarte era los ejércitos, los ejércitos que usaba esto antes. Las olas son los portaaviones grandes. Si la nave ha sido preñada de dos hermanos, eso todavía está por suceder y cuando suceda nosotros podemos hablar más de eso. Ahora, la primera parte que dice, pronto, el elefante de todas partes vendrá. Él está hablando claramente aquí, elefantes, puede ser jumbos, de todas partes vendrá, puede ser algún tipo de ataque aéreo o algo así que va a sufrir. Cuando el proveedor al grifo se unirá. El proveedor es alguna persona que provee de alguna cosa, tal vez alguien que esté vinculado a las drogas o algo así. Grifo. Grifo era un animal en la mitología griega que tenía alas de águila y tenía cuerpo de león. O sea, alas de águila puede ser tal vez la águila americana o algún símbolo de Estados Unidos o algo así. Y grifo puede ser, o sea, el león, algún tipo de animal, un depredador o algo así. Puede ser que alguien cometa algún tipo de atentado, algún tipo de cosa aérea que va a sufrir los Estados Unidos. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Los Estados Unidos van a sufrir del embate de un huracán muy grande en el sur de Estados Unidos. Por todas esas zonas de lo que es Nueva Orleans, de lo que es Texas, va a sufrir muchísimo con este huracán. Te digo algo, Fidel todavía va a estar con nosotros con un buen tiempo. El que sí nos va a dejar antes es Pinochet. Es decir, no lo veo con mucha vida en el futuro. Y también vamos a tener el papo con Pablo II, que probablemente es el segundo de los últimos meses que él está con nosotros. Bueno, sobre su sucesor puede ser, puede ser algo, alguien de Europa. No creo que sea un latinoamericano y menos un africano, como mucha gente dice. Ni hace ni hablar. Ahora, de los europeos el que más chance tiene en este momento es Ratzinger. Bueno, eso no es ninguna novedad. Muchas personas por ahí apuestan por Ratzinger. También apostaría por él. ¿Aparece Ingrid Betancourt, sana y salva? Eso sí, que espere, que espere, porque se iba a parecer sana y salva. ¡Suscríbete! ¡Gracias, señor Ricardo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Es lo que usted quiere preguntar? Estamos preocupados, señor Bernardo, que va a haber un gran terremoto en Colombia entre el 2009 y el 2010. ¿Esto es verdad? No, claro que no, no va a haber ningún terremoto en Colombia en el año 2009. Lo que sí va a haber es más para la zona del Caribe, pero es más para el final del 2009, principio del 2010. Y el que más va a sufrir con esto será Haití, porque va a haber un temblor muy grande en la isla, lo que es Haití, República Dominicana, pero principalmente en Haití, pero ese es principio, como te dije, principios del 2010. ¡Hola! Hay otro accidente que va a suceder, pero no es un avión grande, es un avión más chico con un personaje muy conocido. Yo creo que es político, jefe de Estado o algo así. ¿Y dónde va a suceder esto? ¿Es en México? ¿Es en qué continente? ¿Dónde lo ves? No, 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 espero que no sea en México. Porque ya tuvimos uno y fue una tragedia. Espero que no sea en México, espero que no sea en Brasil tampoco. Yo creo que lo que menos necesitamos es... El señor Juan Manuel Santos, ¿Cómo, qué posibilidades le ve usted a Juan Manuel Santos, partido de la U, o sea, continuidad en el uribismo? Creo que ahí estoy viendo el futuro presidente de Colombia. Lo veo muy bien. Un señor, claro. Si nosotros miramos los acontecimientos recientes, también América Latina ha sido víctima de muchos desastres de la naturaleza, recientemente en lo que va a ocurrir del año, Haití y Chile. Bueno, Haití y Chile, después vendrá Perú, después va a venir México, son lugares donde va a haber terremoto en Perú. Dios mío, volvemos con las predicciones de Reinaldo dos Santos para el Perú, no solo en las próximas semanas, sino también en los próximos meses. ¿Quién ganará además las elecciones? Ollanta o Keiko. Después, el recuento de la cierta en sus predicciones, lo que día él seguro va a dar que hablar antes y después del 5 de junio. Y más adelante, lo que usted no vio de la visita del gran Paul McCartney al Perú.